Hoy, mañana no voy, pero se ve mierda Así, el día de hoy, se va a la semana, a ver el día de hoy Pero lo bueno es que dicen es que, por ejemplo, va a ir tolerando la gente de hoy Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Y tú qué tal tú haces? Siempre tú haces que está bien Ahí, ya, ya. Y primero şi increíble Ya no, ya tenemos cuestión nomás Y ahora, ya, también para la casa Ya, ya hay chamo de olos, caminos, ¿no? Vamos a ver, ya, botón,inos y mucho conmigo ¿No �ney? Está aquí, vanoder ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!